Buenos días, vamos a empezar ya las sesiones correspondientes al último día de la semana online, de esta semana presencial de estos dos grupos. Como ya os he adelantado, los viernes intentamos aprovechar la oportunidad de poner juntos a los dos grupos y traer un par de presentaciones que sean realmente motivadoras, que sean interesantes y que vengan a completar tanto lo que habéis ido viendo a lo largo de esta primera semana presencial, como sobre todo que sirvan un poco de lanzadera para buena parte de las actividades de las restantes nueve semanas online. En el caso de hoy hay dos presentaciones especialmente interesantes. Esta primera que tiene que ver con compra pública innovadora. En compra pública innovadora, en un momento en el que hay una crisis económica fuerte, hay problemas para tener acceso a financiación de proyectos, no solamente a nivel nacional y mucho más regional, sino incluso a nivel europeo. Nos vamos a meter dentro de muy poquito tiempo, yo diría, en una brecha, en un agujero, durante algo más de un año, un año y medio, en el que prácticamente no van a salir convocatorias o van a salir muy limitadas a temas muy concretos. Entonces, como alternativa, se ha estado viendo en estos últimos años que, desde luego, la posibilidad de que la compra pública actúe como catalizador de la innovación y de la competitividad empresarial es algo muy importante. En este sentido, a lo largo del programa y de estas sesiones magistrales de los viernes, vamos a recoger al final del programa tres presentaciones. Una primera, que se hizo en la primera edición, que hizo Luis Cueto y Álvaro de Sotomayor, desde la óptica del Ministerio de Economía, Innovación y Competitividad, en donde habló un poco de las características generales, del ordenamiento legal y de la posibilidad, de la oportunidad que eso se esperaba que supusiera desde la Administración para las empresas. Hay una segunda presentación, que es la que van a hacer hoy Eva Martínez Pradel y Miguel Ortiz, desde CEDETI, enfatizando fundamentalmente lo que es el título, la compra pública innovadora como elemento de dinamización empresarial. Y habrá una tercera, que será la semana que viene, donde hemos pedido ya a alguna comunidad autónoma que esté haciendo esfuerzos en este sentido que venga a contar un poco su realidad. Seguramente estamos entre que sea el País Vasco y casi seguro que será por parte de Cantabria Joaquín Alonso Andaluz, digamos, donde con las tres yo espero que tengáis una visión importante, no solo suficiente, sino importante, de cara a posicionar vuestros proyectos y desde ahí vuestras empresas en actividad para los próximos años. La presentación de hoy la van a hacer coordinados, casi a la limón, Eva Martínez Pradel, que es ingeniero aeronáutico, tiene una experiencia no solamente en la componente administrativa, la administración pública desde CEDETI, considerando CEDETI como uno de los brazos armados, digamos, anteriormente del Ministerio de Industria, ahora del Ministerio de Innovación y Competitividad en relación con la actividad empresarial. Ella anteriormente trabajó en Eurofighter, es decir, que ha sido un técnico que ha estado en los dos lados, en este caso, del escenario, es decir, ha estado actuando desde la parte de las empresas, un proyecto tremendo, movilizador y además con un sector estratégico, y ahora desde la administración. Y en el caso de Miguel, pues estamos hablando de un ingeniero industrial que ha tenido parte de su formación en Holanda y que, bueno, pues la idea es que entre los dos os puedan trasladar una parte de sus vivencias. Yo os diré, y vamos a aprovechar que no nos está grabando nadie en vídeo hoy, os diré que además es interesante que fijéis, además de los contactos que habéis ido viendo a lo largo del programa en CEDETI, que fijéis a estas dos personas también de cara a poderles contactar en un futuro próximo. Yo sin más os dejo, tenéis una hora. Muy bien, pues muchísimas gracias, Félix. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, gracias a la EOI y a Félix en particular. Félix es un viejo amigo del sector aeroespacial y, bueno, de CEDETI en particular. Y gracias porque creemos que este tema de la compra pública es interesante. Desde CEDETI, que como creo que esta semana habéis tenido la oportunidad de oír a algunos compañeros, CEDETI, que tiene un objetivo tan claro dirigido hacia las empresas, creemos que la compra pública innovadora tiene un potencial muy fuerte para dinamizar el tejido empresarial y más, como comentaba Félix, en los tiempos que corren. En la presentación, como comentaba Félix, la vamos a hacer entre Miguel y yo. Deciros desde el principio que, por favor, cualquier momento interrumpir. Vamos a intentar que sea un poco dinámica y una parte algo más árida en la que hablamos del marco regulatorio, que aunque, como Luis Cueto ya os ha comentado algunas cosas, pasaremos más rápido, pero bueno, tiene una parte un poco más árida y luego pasaremos ya a unos casos más prácticos y creemos que más interesantes. Nos centraremos en fundamentos de la compra pública innovadora. Luego le cederé la palabra a Miguel para que os hable de cuáles son los programas e instrumentos que estamos articulando para poner en marcha esta iniciativa de la compra pública. Después hablaré yo de casos de no demanda y compra pública, ya basándonos en casos prácticos que hemos puesto en el último año en operación. Incluso referenciaremos casos anteriores de hace años en los que ya unas administraciones estaban realizando de facto compra pública innovadora, aunque no lo llamaran así, no recibiera ese nombre que ahora ya parece institucionalizado dentro de la Unión Europea y de España. Y unas conclusiones y dejaremos un turno luego para que preguntéis y intentemos tener un poco de debate. Como os comentaba, empezamos con unos fundamentos. Hablaremos de, centrándolo dentro de las políticas de innovación, la compra pública, qué papel juega. Lo referenciaremos a la Estrategia Estatal de Innovación. Creo que también en esta semana os han hablado de la Estrategia Nacional de Innovación, que un poco bebe de la Estrategia Estatal y la refuerza, y fue bajo el marco en el que se lanzó la iniciativa de compra pública innovadora que llevaba el CEDETI. Una serie de conceptos y el marco legal e institucional. Compra pública innovadora. Hablamos de una herramienta que actúa, de las políticas de innovación, que actúa desde la demanda. Lo que se busca es catalizar la innovación a través del potencial que tienen las compras públicas. Son dos fases. Por una parte es la de catalizar, la de que un comprador público ejerza un efecto tractor sobre la innovación. Y por otra parte tiene una componente muy fuerte de agregación de la demanda. El poner en común varias administraciones, sus necesidades de compra, y unas necesidades de compra en las que están mirando un poco más allá de lo que hay ahora mismo en mercado, que es el objetivo de la compra innovadora, puede abrir nuevas posibilidades en el concepto de agregar demanda y sumar necesidades o abrir nuevas expectativas de un comprador que no conocía al hablar con otro. El objetivo último que hay, más allá de que el comprador tenga un producto y servicio, puesto que esto es una herramienta de compra, el objetivo último que nosotros como CEDETI queremos promover aquí es la dinamización de la innovación empresarial. Hablamos de las políticas de innovación. Los conceptos de política de innovación en los últimos años, las nuevas teorías se han centrado en medidas de dos ámbitos. Se puede ejercer sobre la innovación, se puede actuar sobre la innovación desde el lado de la oferta, ha sido la forma clásica de actuar sobre la innovación. Clásicamente había medidas financieras, se daba un apoyo, por ejemplo desde formación o la movilidad de tecnólogos, había apoyos a la IMAX de pública con ayudas de distinto tipo, podían ser los créditos o subvenciones. Estaban las medidas fiscales, están las medidas fiscales de desgrabación fiscal por actividad IMAXD o la participación incluso por parte pública en empresas tecnológicas. Además hay servicios, como pueden ser el apoyo para la internacionalización o para la innovación o medidas en el ámbito de creación de redes de innovación. Esa es la forma clásica de funcionar sobre la innovación. Sin embargo, hace unos años ya se abren las medidas del lado de la demanda. Se ve que hay otro potencial muy fuerte para actuar sobre la innovación actuando desde el lado de lo que decimos de la demanda. ¿Cómo puede ser? Desde medidas que apoyen la demanda privada, incentivar a que la demanda privada tire de la innovación, medidas de compra pública, que son las que nos centraremos a lo largo de la charla, medidas relacionadas con la estandarización o con la regulación. Bueno, yo os pregunto, ¿cómo pensáis que, creo que hay infinitos casos para hablar de cómo unas medidas regulatorias pueden incentivar la innovación? No sé si os ocurre algún ejemplo o pensáis en, ¿a alguien se le ocurre algún ejemplo de cómo una regulación puede incentivar la innovación? Venga, es que quiero que animan un poquillo esta charla. Por ejemplo, ¿no?, que puede llevar a que en la limitación de emisiones lleva a que se desarrolle el vehículo eléctrico, por ejemplo, y se surgen tecnologías forzadas un poco por el ámbito regulatorio. Pensar los lobbies industriales que pueda haber en Bruselas cada vez que sale una nueva regulación o una nueva directiva, porque eso puede hacer que industrias coloquen o no coloquen sus productos en el futuro. O sea que, no sé si algún otro ejemplo se os ocurre. Miguel, creo que tenía uno preparado. Bueno, pues la energía renovable, ¿no?, medidas en energía, esta regulación, digamos, para el uso de energías renovables, pues dependiendo de un poco lo que proponga el Estado, pues al final el desarrollo es mucho más rápido, ¿no? Bueno, eso son lo que comentábamos, medidas desde el lado de la demanda. Hay también, bueno, políticas sistémicas que se llaman, pues, la creación de clústeres alrededor de una tecnología y demás, ¿no? Si nos centramos, ese es el tema de la política, las políticas de innovación eran un poco el encuadre general de hacia dónde estaban yendo estas políticas. El Ministerio de Ciencia e Innovación, con esta base de actuar desde los ambos lados, diseñó una estrategia en el año 2009-2010, que ahora mismo se está revisando con la Estrategia Estatal Nacional de Innovación, en la que el objetivo final era que la innovación sucediera, ¿no? Y para ello, bueno, pues diseñó una estrategia en función de cinco ejes, tenía una forma de pentágono, era la forma visual de presentarla, ¿no?, en la que, pues, se buscaba, por una parte, un eje, combinaban estas medidas de oferta y demanda, de tal manera que había un eje de financiación, que hablaba de cómo apoyar, más enfocada al lado de la oferta, cómo el entorno financiero podía ser proclive a la innovación, buscando, más allá de las herramientas clásicas, de las subvenciones a la I+.D., ya empezaba a ser un entorno en el que los dineros empezaban a escasear y estábamos un poco entrando en esta época de crisis, pero, bueno, había otras herramientas, como, por ejemplo, herramientas de capital riesgo, de cómo el Estado podía incentivar la inversión privada en I+.D. Este era el eje de la financiación. El eje de internacionalización, porque se consideraba que la innovación no puede ser una cosa local, ¿no?, la innovación tiene que ser internacional, por definición, tanto en cuanto a que la ejecución de la innovación sea internacional, como a que los productos que se generen tienen que salir al mercado internacional y permiten que las empresas se puedan colocar en un mercado global. El eje de la cooperación territorial, en un Estado que tiene autonomías, creíamos que era importante, o creía el Ministerio, que era importante coordinar las actuaciones desde la Administración Central y con las comunidades autónomas, de tal manera que se llegaran a capitalizar la innovación en todo el tejido productivo. Había un eje, por supuesto, relacionado con personas, y eso está enfocado, yo creo que este máster va con Incorpora, con el programa que surgió a raíz del eje de las personas, que lo que buscaba era, pues bueno, que al final la innovación se basa en cada uno de vosotros, ¿no? Es importante que la innovación esté metida en el ADN de las personas para que la hagan efectiva dentro de sus empresas y que, pues, el pensar diferente, ¿no? El abrir la mente a pensar de una manera innovadora. Y el último eje que es en el que se encuadra la compra pública era el eje de los mercados, ¿no? Era buscar la medida más enfocada al lado de demanda, que era dinamizar la innovación a través de los mercados innovadores y utilizando herramientas tanto de regulación como de compra pública. Perdona. En el tema de los mercados innovadores, ay, os quería dar un... Vale. Os quería comentar el tema de la compra pública y cuál puede ser su peso. O sea, si quería hacer la pregunta de cuánto... Si sabéis que suponía las compras públicas respecto del PIB, aquí tenéis el gráfico que quería preguntaros, pero al final os he dado la respuesta. El 13% del PIB está relacionado con las compras públicas. Por supuesto, ese 13% incluye compras que es difícil que sean innovadoras. Los ministerios tendrán que comprar bolis y a lo mejor él no ha comprado un boli y no hay innovación. Pero dentro de ese porcentaje se puede hacer... Es una herramienta muy potente porque si pensamos en el PIB español, ¿cuánto es el PIB? Voluntarios. Estamos hablando de un millón, un millón español, o sea, mil millones, no un millón inglés. Un millón de millones. Estamos hablando de una cantidad muy fuerte en la que si se ejecuta de una manera inteligente e innovadora puede traccionar y generar mucho beneficio en el sector productivo. Como comentaba, se centraba esta estrategia en unos mercados que consideraba, los llamaba innovadores, eran un poco la primera apuesta que se hizo y que buscaban converger necesidades sociales con nuevos mercados, que pudieran tener luego una componente internacional. Se centraron en cuatro mercados, que era el de salud y economía asistencial, el de economía verde, industria de la ciencia, entendida como toda la industria asociada, por ejemplo, a las grandes instalaciones científicas, que son grandes compradores de tecnología per se, y la e-administración, donde España además ha sido bastante pionera en implantarla. Como decías, estos mercados, lo que se buscaba es actuar sobre la demanda y buscando finalmente un aumento de la competitividad internacional de nuestras empresas. Pasando después de este encuadre general de la compra pública, a cuáles son los conceptos de las compras y cómo se relacionan con la compra innovadora, la compra pública innovadora puede hacerse mediante tres formas. La administración realiza una serie de compras regulares en las que lo que buscamos es que incorporen dentro de sus criterios de evaluación criterios de excelencia tecnológica, que no se remitan, como es habitual en los compradores, a temas de precio y tiempo, que es la máxima prioridad. En este sentido, ahora mismo, las acciones fundamentales que desde el Ministerio y CDT estamos haciendo es, como decimos, evangelizar al comprador público y que empiezan a incorporar esa innovación, cuando se plantea una necesidad, le aparezca la lucecita de la innovación. Y entonces, esa forma de pensar y pensar que puede hacer una compra de algo más allá de lo que encuentra en mercado y puede tener ya y muy barato, lo podrían incorporar y se va incorporando poco a poco en criterios de evaluación. Luego, por ejemplo, creo que en el caso de uno de los casos prácticos que presentamos, vemos como una entidad pública lo ha metido ya en sus criterios de valoración, mete evaluación de la innovación tecnológica mediante una norma y tal. Ese es el primer caso y el caso más general en el que estamos trabajando. Dos casos en los que nos vamos a centrar más en la presentación porque tienen un potencial mayor que el de las compras regulares es el de las compras tecnológicas, las compras públicas de tecnología innovadora, compra de un producto que no existe. O sea, al final se compra un producto o un servicio que tiene que estar dando servicio aplicado en la administración, pero que en el momento de la compra no existe en el mercado, es decir, que requiere una fase de desarrollo previa. Ese es el primero de las herramientas y la segunda herramienta es la compra pública precomercial. Nos vamos un paso más atrás y hablamos de la contratación de servicios de I+.D. por parte de una administración. ¿Por qué puede realizar una administración una compra precomercial? Pues porque tiene previsión de tener una demanda futura de un producto, pero es que no sabe exactamente qué va a necesitar. Es lo que tiene una necesidad, simplemente un problema que tiene que resolver y lo que hace es una contratación de un servicio de I+.D. que le busque posibles soluciones innovadoras a esa necesidad. Luego hay un gráfico en el que vemos un poco cómo son las fases. Consistiría en que en esta primera fase se exploran soluciones. Una administración dice, yo tengo un problema de eficiencia energética, son unos casos muy típicos. Dicen, yo tengo un problema de consumo en este edificio, querría ver posibles soluciones para reducir el consumo en un edificio. Se elegirían varias soluciones, se pasaría a una siguiente fase en la que ya se haría un prototipo. Vamos a probar si la solución de poner unos sensores o poner unos medidores de consumo puedan facilitarlo. De ahí se pasaría a una fase ya en la que esa solución prototipada se pone ya en una fase más cerca ya de producto para comprobar su viabilidad. Esto es lo que nos pasamos, es toda una contratación pura de I+.D. Es lo que se llama la compra pública precomercial. Pasadas esas fases, la administración tiene muy claro ya qué es lo que necesita comprar. Ha conseguido, de tener una necesidad de quiero reducir el consumo un 10%, a decir, lo puedo hacer mediante un aparato que me da el consumo o mediante una solución de aire acondicionado especial, lo que sea. Y entonces ya lanza una compra en la que ya compra un producto per se que tiene que operar y en la que además entran no solamente todas estas empresas que han estado participando en el concurso de I+.D. Sino entran empresas distintas que pueden aportar una solución u otra. Pero allí, aquí en esto, la administración ha ganado un conocimiento que le permite lanzar una licitación más allá de lo que licitaría sin haber hecho toda esta fase de I+.D. El entorno de la compra pública de tecnología innovadora abarca ya el producto y servicio y un a poco de la fase de I+.D. Y la precomercial, como os comentaba, es basada en la I+.D. Estas fases, además, y estos dos conceptos de compra pública innovadora se diferencian sobre todo por cuáles son los mecanismos legales que lo regulan. Por una parte, en la compra pública precomercial, que es como lo que me decía, compran resultados de I+.D., se regula por la vía de contratos de servicios de I+.D. que no están sujetos a la directiva comunitaria de compras, lo cual les da una flexibilidad bastante mayor a las administraciones para contratarlas. ¿Y cuál es la finalidad? Pues obtener, como decía, soluciones a futuras demandas y a futuras contrataciones ya de productos. Y además, en ese camino, lo que ha conseguido es que todas esas empresas que han participado en los proyectos de I+.D. se hayan capacitado tecnológicamente buscando soluciones a ese problema. Diferencial es el tema de la compra pública de tecnología innovadora, donde ya se necesita un producto, un servicio, que tenga que prestar ese servicio público. La diferencia que sí que requiere una fase de I+.D. es lo que es la diferencia de las compras regulares. ¿Cuál es la contratación preferente, no exclusiva, para este tipo de compra pública de tecnología? El contrato de colaboración público-privado. Ese contrato lo que permite es enriquecer la licitación, puesto que permite un diálogo con las empresas en las que la administración recibe sus inputs, no solamente en cuanto a precio y a coste, que son negociaciones normales en un proceso de licitación, sino en cuanto a requisitos. De tal manera que la licitación de cómo empieza ese proceso de diálogo, a cómo se hace público, se ha visto enriquecida por los inputs de los que realmente saben lo que pueden ofertar, que son las empresas. ¿Qué se consigue con esto? Pues la adquisición de un bien o un servicio más innovador del que se adquiriría de una manera tradicional, se mejora la prestación del servicio público y además la empresa que lo suministra, pues consigue un cliente de referencia para un producto innovador, que luego utilizará para sacarlo a la venta, pues normalmente en otro ámbito, con otras administraciones, utilizando de referente a la administración nacional. Bueno, marco legal e institucional en el que se engloba la compra pública, esta iniciativa, como comentaba, que parte de la Estrategia Estatal de Innovación, pues bueno, ya en julio de 2010, un acuerdo de Consejo de Ministros, ya creaba un, buscaba el fomento de los mercados a través de la compra pública, se lanzó unos grupos de trabajo en los que participaba el Ministerio de Ciencia e Innovación y CEDETI como parte de él, para poner en marcha los instrumentos de compra pública, se incluyeron referencias y disposiciones sobre la compra pública, ya en la Ley de Economía Sostenible y en la Ley de la Ciencia y Tecnología y la Innovación, con todos los análisis del grupo de trabajo, ya el Consejo de Ministros, en julio de 2011, decidió dar recomendaciones sobre compra pública, incluso fijar una cuantía para la compra pública precomercial del 3%, eso quiere decir que obligaba a los ministerios a dedicar una parte de sus presupuestos de compras a compra pública innovadora. Esto, para algunos ministerios, pues se cumplía directamente, el Ministerio de Defensa, muchas de sus compras son compras tecnológicas, el Ministerio de Fomento, pues también, pero el Ministerio de Justicia, la tecnología, les cuesta todavía saber lo que es, ellos van con sus pliegos y sus papeles, entonces, bueno, pues el fijar unos mínimos de contratación tecnológica, pues era una señal importante para los ministerios y para los departamentos compradores. Se han incluido en la legislación, en la Ley de Contratos del Sector Público, unas consideraciones referidas a la I+.D. Y luego, además, hubo una declaración conjunta de varios Estados miembros, entre ellos España, al Eurogrupo, en el que abogaba por este tipo de medidas. Bueno, esto es un poco el ámbito legal, como comentábamos, para la compra pública precomercial, que decíamos, está fuera de la directiva de compras, y como en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se le excluye explícitamente la exclusión del contrato de servicios de I+.D., siempre que, aquí lo que se especifica es que siempre que los riesgos de la I+.D. estén compartidos por el comprador y por el beneficiario. En cuanto a la compra pública de tecnología innovadora, lo que incorpora la Ley de Contratos del Sector Público es el diálogo competitivo. Comentábamos que este diálogo competitivo, que para poderse acoger a él, el contrato debe cumplir una serie de características de especial complejidad, es lo que se dice, que no puede cualquier compra acogerse al diálogo competitivo. Bueno, pues ahí se incluye ya la Ley de Contratos, y lo que se busca es soluciones más avanzadas y económicamente más ventajosas. El diálogo competitivo ahora mismo se está utilizando todavía poco en España, creo que es Francia y Alemania, lo tienen ya muy desarrollado, un montón de casos. En España, pocos, todavía son pocos los que se utilizan. Se están utilizando bastante para el tema de eficiencia energética, porque son contratos de muy largo plazo y complicados de gestionar, y en ellos es donde más desarrollado está el diálogo competitivo, pero poco a poco va calando y las administraciones, vuelvo a decir, conservadoras y sobre todo las partes de compras, poco a poco, al haber viendo más casos, pues bueno, van disminuyendo las reticencias y viendo un poco las ventajas que pueden tener ese diálogo competitivo cuando deciden hacer una contratación. A nivel europeo, el tema de la compra pública innovadora es algo que está en boca de todos, se llevan ya unos años dándole vueltas, haciendo dentro de la OCDE, por ejemplo, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, lanzaron un working group que lo que hacía era ver los países que estaban haciendo, esto ha sido, creo que Miguel luego lo comenta, el pionero ha sido siempre Estados Unidos, Estados Unidos tenía un programa muy potente, tiene un programa muy potente para compra pública precomercial que ha conseguido generar un tejido de pymes innovadoras muy fuerte, bueno, pues en este grupo se analizaron los distintos casos, formaban parte un montón de países y sacaron una serie de conclusiones, por el ámbito europeo, tanto el Parlamento como la Comisión están buscando cómo lanzar iniciativas, incluso iniciativas conjuntas, hablábamos de agregación de demanda, estamos hablando en el ámbito nacional, pero podéis extrapolarlo al ámbito europeo, en ese sentido, por ejemplo, en el actual programa Marco, el séptimo programa Marco, que creo que también nos han hablado de él, no sabéis un poco lo que es, se han sacado ya iniciativas y proyectos, son un poco piloto, de cómo hacer compras conjuntas, compras innovadoras conjuntas, nosotros por ejemplo participamos en una de transporte sostenible, que estamos creo que son con los alemanes y con los polacos, ¿no Miguel? ¿O Finlandia? Reino Unido, Austria y Holanda creo que es. Bueno, son iniciativas, han salido algunas pilotos, y se espera que en el Horizonte 2020, que es el siguiente programa Marco, el siguiente entorno presupuestario, pues se lancen bastantes más. TAFTI, que es la red de CEDETIS europeos, también ha lanzado varios trabajos un poco estudiando a ver qué se hace cada país en esto, y bueno, ha habido varias conferencias, es decir, es un tema que está ahora mismo muy en boca de todos, no es sencillo, la legislación de contratación es una legislación, lógicamente, bastante estricta, pero bueno, existen sus huecos y se van metiendo sus cambios para poder incorporar la innovación. Esto, bueno, es en el trabajo de la OCDE, pues se decía que países eran más activos, y bueno, al menos figuramos un primer nivel al lado de Finlandia, lo cual da un poco de miedo, pero bueno, lo decía la OCDE, y hay que decir que los finlandeses en innovación saben bastante. Vale, bueno, ahora voy a dejarle ya el paso a Miguel para que os cuente los programas e instrumentos, y luego volveremos ya a los casos prácticos. Sí, bueno, en este apartado lo que os queríamos contar es precisamente qué programas y qué iniciativas, qué instrumentos, como si dijéramos, hemos puesto en marcha desde la Administración General del Estado pues para el impulso de la compra pública innovadora, de todo esto que se ha introducido. Bueno, este, como veis, es el abanico de instrumentos que tenemos, bueno, y las fechas de, digamos, de inicio de los mismos, como veis, hemos empezado, la puesta en marcha de los mismos ha sido en el año pasado, hace escasos meses, y bueno, excepto en el de la fijación de cuantías, me voy a extender un poco más posteriormente, con lo cual, bueno, no voy a comentar nada más ahora mismo, simplemente el objetivo político del 3% es, digamos, en un primer momento, así una recomendación, una fuerte recomendación, a todas las instituciones de la Administración, ya no solo de la Administración Central, sino incluso de comunidades autónomas, y bueno, puede que esa recomendación pase a ser definitivamente una obligación. La guía de la compra pública, básicamente es un documento que sirve, es un documento de ayuda a cualquier órgano de contratación que quiere llevar a cabo una contratación pública innovadora. ¿Qué contiene? Pues básicamente, más o menos lo que os ha comentado Eva, lo que son las definiciones de distintos tipos de compra pública, tanto precomercial, como de tecnología innovadora, como compra pública innovadora, digamos, regular, las compras regulares, el entorno normativo, todas esas leyes que han ido pasando como para, digamos, encauzar de alguna manera el que se pueda llevar a cabo esta compra pública innovadora, las cláusulas recomendadas para la compresión a una compra pública innovadora, que básicamente se refieren a la introducción de criterios de valoración de la tecnología a la hora de valorar una compra. No solo vamos a fijarnos en el precio y en las entregas, en la seguridad de las entregas, sino ya nos fijamos en otro punto, como es la innovación que incluye. Lo que es la explicación del diálogo competitivo, bueno, es lo que también nos ha comentado Eva sobre, bueno, es un procedimiento de compra que ha permitido la nueva ley de contratos para el sector público, que luego se regulará por un contrato de colaboración público-privada y que es el, digamos, la metodología más idónea para llevar a cabo lo que denominamos compra pública tecnología innovadora. La propuesta inicial del programa de compra pública precomercial es lo que os ha introducido de lo de las fases, las fases de la compra pública precomercial precomercial y las prácticas recomendadas. Muy interesante es que vamos a ver ahora mismo esto, si lo queréis consultar, la guía, la tenéis disponible, tenéis ahí el enlace en la página web del Ministerio de Economía y Competitividad. Como os decía, las prácticas que recomienda, esto lo publicó la Comisión Europea en el año 2007. Un resumen de buenas prácticas a llevar a cabo para, digamos, comprar de forma innovadora. Identificar y planificar las necesidades de compra. Es muy importante que para que nuestros suministradores puedan estar disponibles y estar dispuestos y preparados, capacitados para que sean capaces de asumir los productos innovadores que les pedimos, pues bueno, que puedan ser avisados de manera previa. Es decir, si nosotros planificamos nuestras compras o las tecnologías que necesitamos en el corto o medio incluso en el largo plazo, pues de esta manera las empresas o las entidades que quieran suministrarnos en el futuro pues se podrán capacitar y podrán optar a ello. Muy importante para la compra pública innovadora. Lo que se llama el Market Consultation, el famoso Market Consultation que en cualquier documento que podáis ver pues a nivel europeo, vamos, a nivel mundial, realmente pues es un factor súper importante a tener en cuenta. siempre podré, mi innovación podrá ser mejor, podrá tener mayor valor añadido en caso de que tenga una buena prospección de mercado. Tener en cuenta todas las partes interesadas en el proceso. ¿A qué me refiero con estas partes interesadas? Básicamente tres patas. Expertos técnicos, para llevar a cabo un dielo competitivo realmente necesito gente que sepa de qué se está hablando, qué tecnologías me están de alguna manera vendiendo los posibles suministradores. Expertos legales pues porque al fin y al cabo estos procedimientos de compra siempre de hecho incluso generan barreras de entrada pues por temas puramente legales y administrativos y sobre todo tener en cuenta al usuario final. No tenemos que perder de vista que lo que vamos a comprar tiene unos usuarios y tiene que satisfacer las necesidades de esos usuarios. ¿Vale? Bueno, dejar que el mercado proponga soluciones creativas e innovadoras más o menos lo dice por sí ya la buena práctica. Otra muy importante buscar la mejor relación calidad precio no el precio más bajo. Lo que os decía que anteriormente digamos la administración siempre se centraba en a ver dame el mejor precio y quiero que la entrega sea segura ¿no? Por decir así. Bueno, pues cuidado cuando hacemos una compra pública o hacemos una compra innovadora ya puede ser pública o privada el incorporar una innovación puede hacer que digamos el precio de la adquisición sea más alto pero no tenemos que tener en cuenta solo el precio inicial de esa adquisición sino el ciclo de vida completo del producto. Esto quiere decir que a lo mejor el que lleve una innovación te supone que pagas más al principio pero luego en el mantenimiento del producto puedes pagar mucho menos. De hecho que sepáis que por ejemplo en el sector de defensa en el que he trabajado bastantes años se compran todos estos aviones y demás o carros blindados son muchos miles de millones de euros cuestan solo el precio de adquisición entonces dices bueno pues si mi precio de adquisición es tan elevado voy a intentar reducirlo bueno pues el ciclo de vida o sea el coste de mantenimiento de este material militar es cuatro veces superior al precio de adquisición incluso siendo tan elevado con lo cual pues es bueno realmente tener en cuenta qué vamos a gastarnos en el futuro para realmente poder incluir a lo mejor alguna innovación que nos suponga ahorros en ese futuro es lo que se llama tener en cuenta la oferta económicamente más competitiva ¿no? ¿vale? en general no solo por precios sino en toda la vida del producto bueno aprovechar las ventajas de los medios electrónicos de hecho ahora mismo están saliendo noticias ayer me llegó una precisamente de infodefensa en el que bueno una empresa había ahorrado el ministerio de defensa pues no sé si eran 900 y pico mil euros pues a través de una aplicación que disponían ellos pues por la cual a través de una subasta electrónica pues bueno habían ahorrado realmente pues bueno un dineral ¿no? a la administración pues efectivamente aprovechar las tecnologías en medios electrónicos para poder comprar mejor decidir la gestión y reparte los riesgos esto tiene que ver con los derechos de propiedad industrial intelectual que vamos a entretenernos un poco más adelante introducir cláusulas que promuevan la innovación básicamente es un poco también relación con los criterios de valoración que decíamos de valorar más las innovaciones y los desarrollos tecnológicos incluidos bueno un plan de seguimiento y evaluación de contrato y sobre todo también otra muy importante lo que se dice last como es the last but not the least aprender de la experiencia de cara al futuro esto es muy importante porque cuando digamos se ponen en marcha nuevos procesos tanto administrativos como bueno de cualquier índole pues siempre surgen trabas siempre es la prueba y error bueno pues de todas estas pruebas y errores tenemos que compartir las administraciones nuestras experiencias para precisamente no volver a incurrir en los mismos errores y aprovechar las experiencias de cada uno para pues evolucionar todos juntos en estas nuevas prácticas de compras públicas bueno esto es un resumen de digamos las grandes temas que hay que tener en cuenta digamos especificidades una palabra difícil para relativas a la compra pública que más o menos hemos comentado ya todas la demanda temprana la ha comentado Eva oferta de valor oferta de valor añadido la agregación de la demanda muy importante porque hay veces que no podemos hacer frente a una compra pública innovadora porque no hay suficiente economía de escala o sea la compra es tan pequeña que no nos merece la pena digamos no tenemos dinero para llegar a la innovación que a lo mejor desearíamos bueno pues efectivamente arreglando demanda aprovechando las economías de escala pues podemos llegar a tener esa innovación que nos sea útil para un grupo de compradores vale y por último los el tratamiento adecuado de los derechos de propiedad industrial intelectual que básicamente es la propiedad del conocimiento ¿no? ¿quién se la queda? vale con los derechos de propiedad industrial e intelectual tenemos hay tres posibilidades muy básicas o me las quedo yo que compro o se las queda el que lo ha desarrollado el que ha desarrollado la I más D del producto que he comprado o la propiedad la compartimos vale ¿qué pensáis que puede ser la más adecuada y por qué? venga a ver al comprador le puede interesar obviamente si paga dice bueno yo me quedo con la propiedad de lo que estoy comprando ¿no? en principio podríamos decir que el comprador pues para el propio uso y el mantenimiento del producto le convendría mantener los derechos de propiedad industrial industrial e intelectual a la empresa ¿por qué le podría convenir mantenerlos? a ver ¿alguna idea? lo hemos comentado hemos comentado un poco efectivamente o sea si hace un un esfuerzo de desarrollo pues lo ideal para la empresa y lo lógico también es que no solo sea desarrollada esa tecnología para el producto que me están comprando ahora mismo sino pues precisamente para aprovechar y llegar a otros mercados pero también tiene al cliente cautivo ¿no? bueno son otras efectivamente bueno yo como comprador si me lo se lo queda a la empresa dependo de él ¿no? sería una posible ventaja que pueda tener la empresa a ver ¿as usado alguna idea más? y llegamos a lo mejor a lo que podría ser la solución ¿no? bueno realmente va a depender del caso nosotros en la compra pública innovadora realmente lo que ponemos sobre la mesa es cuidado ten en cuenta que los derechos de la prevención intelectual están ahí y que es un tema sobre el que digamos puede generar problemas en el futuro o digamos tienes que tener en cuenta desde el principio a ver al comprador le interesa lo que le interesa que el producto funcione bien y le interesa que cuando lo use funcione y que el mantenimiento pues lo pueda llevar a cabo ¿no? e incluso que pueda usar la tecnología que ha comprado pues para que a lo mejor un tercero desarrolle luego otra cosa en función de ese desarrollo y a la propiedad y a la empresa le interesa lo que decía Félix comercializar su producto ¿qué pasa? si nosotros en la compra pública innovadora lo que decimos es bueno tened en cuenta esto lo primero y tened en cuenta que como al comprador solo le va a interesar realmente lo que hemos comentado de la propiedad y demás si le dejas parte de los derechos a la empresa va a poder explotar la tecnología va a poder comercializarla va a hacer mejor uso de ella al final y así le vas a permitir o sea digamos o le vas a motivar para que esa tecnología sea mejor con lo cual te vas a beneficiar al final es un poco un balance dependiendo del producto pues vamos a compartir dependiendo de las necesidades que cada uno tenga pues vamos a compartirlo y un poco pero con la idea de que tú lo puedas comercializar explotas la tecnología y yo puedo tener el uso que quiero y que requiero de la misma ¿vale? hay determinados sectores como perdona una pregunta ¿pero ya he hecho estas tres posibilidades ¿están reguladas? no, no, no un momento porque cuando vamos a ver tú tienes un producto innovador evidentemente estamos hablando de que tienes la idea tienes la capacidad técnica de desarrollarlo seguramente lo que te faltará es la capacidad económica este procedimiento puede ser bueno para encontrar ese apoyo económico para tú desarrollar tu proyecto pero por experiencia es decir lo que no esté atado y bien atado al principio y que cuando todo el mundo se empieza a desarrollar proyectos todos son buenas voluntades si no está bien atado al final hay problemas no sé por qué siempre hay problemas con lo cual si todavía esto no está estipulado el comprador puede que tenga una posición dominante encima la administración pública una posición dominante que al final desincentive a la empresa no es que esté regulado de por sí de que tenga que ser de una de las tres maneras sino simplemente es decir esto está ahí lo tienes que tener en cuenta y simplemente efectivamente tenlo todo bien atado desde el principio ten en cuenta la necesidad de cada parte para de alguna manera acordar qué es lo que se va a quedar cada uno hasta dónde va a llegar cada uno simplemente es así no es que esté ya regulado desde el principio y de hecho la recomendación es esa en el contrato tiene que haber un epígrafe referido a DPI en el acuerdo que llegues puede decidir la administración yo esto no quiero saber nada quédatelo tú del todo o yo quiero ver yo quiero por ejemplo en los temas de software por ejemplo es decir yo quiero que a mí me actualices las versiones cada vez que lo mejores a otro cliente a mí me lo des gratuitamente ya que he sido cliente lanzador por ejemplo pero lo que decía Miguel es lo que tiene que se considera este punto incorporarse al contrato que no se escape y luego te veas esa sorpresa bien escrito todo y hombre siempre se entiende entiendo yo al menos que la administración no se quiere poner a fabricar coches un robot lo único que quiere es incentivar no quiere ponerse a fabricar ser dueña de tener participaciones en eso se entiende se debe entender lo que pasa es que hay algún sector un poco especial por ejemplo el de defensa que efectivamente precisamente por intereses de seguridad nacional pues hay veces que digamos se queda con todo pues porque realmente no quiere que esa tecnología sea llevada a ningún otro país por ejemplo o sea es que al final realmente simplemente recomendamos una serie de o sea al principio un riesgo compartido pero realmente depende de cada caso y tenlo en cuenta desde el principio efectivamente para tenerlo toda tarde ¿vale? bueno más o menos esto esto es todo un poco lo que hemos lo que hemos hablado ya ¿vale? otros instrumentos que hemos puesto en marcha es lo que llamamos ventanilla de compra pública innovadora y se localiza en CDT creo que habéis tenido el martes con Miguel Valle Miguel Valle se ha estado explicando que es CDT los instrumentos de financiación que tenemos y bueno que básicamente no me voy a entretener en eso simplemente los tres grandes globos de actuación como si dijéramos de CDT pues financiación de más de más y internacionalización de la misma a través de programas internacionales y de la gestión indirecta de los fondos comunitarios ¿eh? del SETI en programa marco y en el futuro el horizonte 2020 y básicamente un servicio de orientación y servicios es precisamente en este en este último globo digamos donde se encuadraría lo que se llama la ventanilla de la compra pública al final digamos en CDT nosotros estamos organizados en departamentos sectoriales que asesoramos a las empresas dependiendo del sector y les orientamos sobre qué instrumento es más adecuado para financiar una determinada tecnología que nos presentan ¿no? para desarrollar bueno pues lo mismo digamos el mismo concepto desarrollamos en lo referente a la compra pública solo que ya no atendemos solo a empresas sino a compradores públicos sobre todo y también a empresas ¿por qué? porque al final nuestro asesoramiento va enfocado a oye comprador público que sepas que hay una serie de instrumentos de financiación que te puede ayudar a la hora de hacer una compra pública innovadora y también a la de las empresas oye empresa que sepas que cuando ofrezcas un producto le puedes decir al comprador que con lo cual o sea que existen estos instrumentos con lo cual digamos nuestra palanca de orientación tiene que ir por las dos vías ¿vale? bueno simplemente recordaros que CDT pues es la agencia de financiación de la innovación empresarial según estamos definidos en la ley de la ciencia de la tecnología y la innovación y dependemos del MINECO del Ministerio de Economía y Competitividad ¿vale? ahí tenéis marcado en rojo un poco a lo que se refiere realmente a donde quedaría encuadrada la ventanilla de asesoramiento ¿no? lo que en inglés se denomina que a lo mejor si veis algún documento inglés es el famoso Help Desk bueno como veis un poco el objetivo de este asesoramiento es básicamente contribuir a que salgan casos de compra pública innovadora que es el objetivo final de la administración ¿no? fomentar sus actuaciones tanto en una vertiente como en otra ¿no? me refiero a vertientes vamos a tanto en compras públicas precomerciales como en compras públicas de tecnología innovadora y sobre todo asistir en materia de I+.D que es un ámbito que es lógico que no estén que no dominen ¿no? a los órganos de contratación como veis hemos tenido desde que lo pusimos en marcha septiembre del año pasado bueno vamos a contar un poco cuantos quizá a medias del año pasado pues gran interés tanto desde el lado de la demanda como desde el lado de la oferta pues bueno en el lado de los compradores pues más de 40 casos analizados otros tantos potenciales identificados bueno realmente estamos dando una serie de cursos de formación por todas las comunidades autónomas aparte de luego pues a demanda pues nos piden pues muchos institutos bueno según digamos se va enterando de los instrumentos de financiación pues bueno damos cursos tanto a compradores como a suministradores y bueno a partir de ahí pues obviamente digamos se les enciende la bombilla y dicen ah pues mira la compra que tenía yo pensada realmente a lo mejor podríamos encuadrarla en algunos instrumentos que tenéis de apoyo para las mismas ¿no? ¿qué instrumentos reales de apoyo hay? bueno pues dos INODEMANDA e INOCOMPRA es lo que digamos dentro de la lista inicial que os ponía el programa INODEMANDA es el que directamente gestiona CDETI y bueno ¿en qué se basa el programa INODEMANDA? bien realmente no es un instrumento de financiación per se es un mecanismo de sincronización entre lo que sería una licitación y una y un apoyo financiero a la I más D necesaria para llevar a cabo esa licitación ¿vale? vale según lo que he dicho ¿a qué tipología de compra pública creéis que se adapta más el INODEMANDA? venga alguna respuesta ¿eh? hay solo dos o tres o sea que a poco que digáis podéis acertar el INODEMANDA financia la I más D necesaria para llevar a cabo el producto que me están comprando eso aquí os recuerda había tres tipos de compras públicas ¿no? la regular de compras públicas innovadoras perdón la regular la compra pública precomercial y la compra pública de tecnología innovadora ¿cuál de esas tres es? es la que mejor se adapta claro digamos en base a la definición de lo que sería INODEMANDA compra pública de tecnología innovadora compra pública de tecnología innovadora acordaros que la compra pública de tecnología innovadora es precisamente estoy comprando un producto que no existe y para el que es necesario un desarrollo de I más D ¿vale? bueno pues precisamente en este tipo de compras es para lo que o donde más encaja este instrumento digamos que es el único realmente en el que se encuadra licitaciones para asistente de I más D tenemos un desarrollo I más D necesario para llevar a cabo este producto o servicio bien pues ¿en qué consiste el INODEMANDA? sincronizar de alguna manera separar la I más D que no entre como parte de la licitación y financiar la I más D a través de CDT ¿vale? entonces ¿cómo se consigue eso? bien tanto las contrataciones públicas como los procedimientos de evaluación en CDT pues tienen sus tiempos bueno pues de alguna manera es sincronizar esos tiempos el mecanismo de sincronización es básicamente que el comprador y CDT se ponen de acuerdo en los tiempos que van a llevar a cabo para qué de tiempo a qué desde que se publica la licitación los los suministradores que quieran optar a esa licitación pueden presentar la I más D necesaria para llevar a cabo ese producto a CDT y antes de que tengan de la fecha de presentación de ofertas que eso está estipulado cuando tú publicas la licitación van a tener una resolución de CDT que les va a decir bien te apruebo o no te apruebo la I más D que me has presentado a mí como proyecto de I más D y digamos y en qué condiciones te concedo una financiación para esa I más D pues como o sea con Tom Miguel Valle pues lo normal es un préstamo parcialmente reembolsable es decir este es el presupuesto elegible las condiciones básicamente de la financiación que te voy a dar para esa I más D de tal manera que los suministradores antes de presentar la oferta puedan repercutir ese apoyo financiero de CDT en la oferta que van a dar al comprador ¿qué beneficios claros tiene para el comprador? pues hombre si el suministrador ha sido capaz digo compra de suministrador porque en realidad los términos reales digamos más adecuados son licitante y licitador pero como al final me hago un lío prefiero hablar de comprar de suministrador bueno lo que decía ¿qué ventajas tiene? pues si la I más D que es necesaria para el suministrador se la están financiando la oferta me la puede hacer más competitiva más competitiva a nivel de precio más bajo o a nivel de que la innovación que están incluyendo es de mayor alcance del que hubiesen hecho si no hubiesen tenido ese apoyo financiero con lo cual claramente es una ventaja tanto para el comprador porque le puede hacer una mejor oferta como para el suministrador que le están financiando una I más D ¿vale? entonces ¿qué características tiene InnoDemandra realmente? que es un lo que lo denominamos fast track la evaluación que hace CDETI es de forma rápida de forma expresa preferente y prioritaria es decir nosotros en CDETI cuando nos entra un proyecto desde que nos entra hasta que le damos una resolución pasa es un plazo medio de tres meses bueno pues en InnoDemandra nos comprometemos a que los proyectos que entren asociados a una licitación CDETI resuelven un plazo de seis semanas ¿vale? eso es digamos lo que denominamos fast track evaluación rápida para estas licitaciones o sea para estos proyectos de I más D características que tiene el programa puede ser la financiación o sea el apoyo financiero puede ser no solo para adjudicatario sino para todos los licitadores quiere decir esto que los procesos tanto o sea son están sincronizados la licitación y la evaluación de I más D van en paralelo pero son totalmente independientes quiere decirse imaginaros hay una hay una compra una licitación de bueno con un procedimiento en el que se presentan pues cinco cinco posibles cinco suministrados bueno pues esos cinco tienen la posibilidad de presentarse a CDETI pero resulta que uno no le interesa por lo que sea se presentan cuatro de esos cuatro CDETI coge evalúa su proyecto de I más D y dice oye mira pues solo financio a tres o a dos puede financiar a varios y luego resulta que el comprador adjudica al que ni siquiera se presenta a CDETI aunque en teoría la oferta mejor debería ser la que tuviese apoyo financiero de CDETI pues digamos lo que garantiza y no demanda es que los digamos las dos líneas son totalmente independientes incluso pues podría haber varios proyectos de I más D financiados asociados a una única licitación pues ¿por qué? pues porque realmente luego al final a una empresa le puede interesar aunque digamos lleva a cabo un desarrollo tecnológico que no se lo vayan a comprar bueno eso le puede servir para precisamente digamos aplicarlo en otro sitio o incluso internacionalizarse gracias a ese desarrollo que ha sido financiado ¿no? salvo yo tengo un producto que considero que podría es decir estoy empezando a desarrollar un producto que podría cumplir las necesidades de esta administración me presento a CDETI para conseguir financiación ¿te presentas a CDETI pero ya con el producto ya con la tecnología desarrollada? no está desarrollado porque precisamente por eso va a ser una compra de tecnología para inducir el desarrollo de esa tecnología me presento a CDETI a la vez que me estoy presentando a la administración al concurso a las dos que no puedo presentarme solo a CDETI y no a la administración si te podrías hacerlo o sea decir tú a ver si tú te podrías también presentar a CDETI y no a la licitación o al revés te voy a presentar a la licitación y no a la CDETI o sea tú si me presento solo a CDETI y no a la administración no estoy en ningún proceso de compra pública de tecnología innovadora claro claro no o sea digamos para que sea compra pública si estás hablando o sea por poder tú podrías hacerlo ahora claro o sea podría ser un proyecto de IMAXD cualquiera que se meta a CDETI ahora si digamos si quieres formar parte de un proceso de compra pública de tecnología innovadora yo lo digo porque InnoDemanda al final necesita que yo esté inmerso en un proceso de compra pública de tecnología innovadora con una administración InnoDemanda necesita una licitación que digamos que a su vez necesite un desarrollo tecnológico una innovación por eso es decir necesita una licitación que haya salido de una administración pública efectivamente a la que yo por tanto me haya tenido que presentar este es en el proceso si este es en el proceso efectivamente si quieres presentar un proyecto asociado a InnoDemanda tienes que haberte presentado esa licitación efectivamente a la vez a ver que estoy con la administración ya peleándome o como sea me presento a CDETI para también financiar el proyecto sí para solicitar financiación para el proyecto sí por lo cual al final puede que me estén duplicando si al final soy el adjudicatario incluso no porque a ver hemos dicho que la I más D que va digamos que estaría incorporada en la licitación tiene que excluirse de la licitación o sea no se puede financiar dos veces sí sí pero claro yo me presento a esa compra pública tecnología innovadora precisamente por esa I más D sí pero al final no digamos lo que el comprador está comprando es un producto que incorpora tecnología pero es como los recurrentes y no recurrentes en un contrato tú puedes incluir no pues este producto cuesta tanto y luego que son los recurrentes digamos y los no recurrentes es la inversión que has necesitado hacer para llevar para poder tener disponible ese producto que son los no recurrentes que es el desarrollo tecnológico digamos esa es la partida que quedaría excluida de lo que es la compra excluida pero necesaria porque si tú al final tienes que llegar a un producto que sí 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 pero al final no le puede repercutir esos costes porque te los vas a financiar por otro lado vale es decir que al final de mi producto innovador habrá parte que esté por el CETI y parte que se entienda que está financiada por esa compra pública de tecnología innovadora ¿cuál es el objetivo? animar a la administración a que sin salirle más caro puede comprar algo que sea más innovador de lo que compraría y si yo tengo 100 con 100 puedo comprar lo que está en mercado o puedo comprar algo que va más allá que me va a dar mejor servicio pero que cuesta un poco más si ese poco más no se lo repercutís las empresas porque lo financiáis vía CETI la administración se puede animar a hacerlo ¿y una tutorización de esa administración licitadora no lo hacéis? por lo cual en un caso práctico de verdad que a nosotros en concurso en proceso de diálogo competitivo lo que nos ha pasado es que la otra parte la administración la persona que está representada la administración me está preguntando contarme esto y claro nosotros le contamos es que no lo tengo te estoy contando lo que va a dar pero no lo tengo ah pues pues entonces no vale pero si estoy precisamente al final la compra digamos lo que tienes te haría también como una tutorización la persona de administración tiene que acostumbrarse a que pueden pedir cosas que no existan y que al final es eso dejar una ventana es decir yo quiero unas necesidades pero no te digo cómo tienes que llegar a ellas o sea te dejo abierta una ventana en la que tú puedes llevar a cabo lo que te dé la gana o sea puedes innovar y llegar a ese pero digamos la administración tiene que acostumbre o sea estamos un poco fomentando ese espíritu entre todas las partes en Andalucía donde yo vengo nos ha pasado en alguna licitación que son muy pocas por desgracia de eficiencia energética en el que al final casi las dos partes llamamos a la agencia de Andalucía de la Energía y la persona de la agencia de Andalucía de la Energía casi se pone allí en medio de los dos y le dice la mensaje no mira tú tienes que pedirlo porque si no te puede y a nosotros oye al final casi nos quedamos mirando a él porque por el problema de la administración que tampoco sabe lo que nos quiere pedir y nosotros sí sabemos lo que queremos ofrecer pero por eso digo también haría falta algún proceso de tutorización de la administración Claro, los casos de eficiencia energética que no todos van con compra pública innovadora pero muchos van con diálogo competitivo tanto el IDAE a nivel estatal es justamente el que ejerce el que ayuda a hacer ese diálogo competitivo porque es más costoso de una contratación normal y además asesora eso a la administración en el caso de InnoDemanda somos nosotros los que porque no se puede aplicar InnoDemanda bajo cualquier licitación esa licitación tiene que ser previamente acordada con nosotros el que va a ir bajo InnoDemanda que va a ser compra pública innovadora con lo cual ellos ya saben los términos en los que estamos hablando Venga vamos a seguir vamos a avanzar un poco más rápido bueno esto sería un poco el esquema de funcionamiento de InnoDemanda pues un poco los pasos que hay que hacer en primer lugar el comprador se pone de acuerdo con CDETI y digamos plasma ese acuerdo de sincronización de tiempos y sobre todo también de número máximo de licitadores ya que CDETI tampoco podría asumir una cantidad inmensa de licitadores por propio funcionamiento de CDETI pues bueno lo plasma en lo que llamamos protocolo de actuación o protocolo de adhesión se publicaría la licitación incluyendo la nota de oye a las empresas que se presentan esa licitación pueden pedir ayuda financiera a CDETI para la parte de I más D que van a desarrollar una vez publicado el anuncio ya es el momento donde las empresas podrían presentar sus propuestas a CDETI CDETI evalúa y resuelve y les dice antes de que presenten ofertas sí o no te he financiado qué parte etcétera se presenta oferta se adjudica y posteriormente ya vendrían los contratos tanto con CDETI de ayuda financiera como con digamos con el citante este es un resumen digamos en forma diagrama de todo lo que os he contado y del proceso de lo que sí no demanda vale bueno voy a hacer una pregunta de nota última pregunta ya porque Miguel Valle estuvo contando los instrumentos de financiación que tenemos ¿verdad? ¿os acordáis que CDETI digamos tiene una convocatoria abierta digamos para los que serían proyectos de I más D habituales y normales y luego pues publica otras convocatorias como puede ser FEDER Interconecta ¿os suena todo esto? ¿no? no sé pues digamos que ya van convocatorias a través de BOE porque tienen subvenciones y se rigen para la ley general de subvenciones bien ¿qué tipo de instrumento CDETI encaja más con INODEMANDA? como os he dicho INODEMANDA utiliza instrumentos existentes es decir cuando las empresas solicitan financiación a CDETI tienen que adaptarse a algunos instrumentos CDETI que hay disponibles en ese momento ¿qué instrumento CDETI encaja mejor en esto? esto es examen ya esto es de nota bueno aquí no os voy a dejar bueno mucho realmente lo que os quería decir con esto es que como los tiempos tienen que ser adaptados entre CDETI y el organismo de contratación el órgano de contratación es muy difícil que por ejemplo un FEDER Interconecta pueda o sea la empresa pueda optar a un FEDER Interconecta ¿por qué? porque los las convocatorias que van en el BOE tienen unos tiempos que además necesitan para su resolución seis meses entonces sería muy difícil que una contratación pudiera tener tanto margen y justo adaptarse a los plazos de inodemanda para que los proyectos que se solicitaran a CDETI por inodemanda pudieran financiarse a través de FEDER Interconecta con lo cual normalmente o sea podría ser otro pero normalmente se utiliza el instrumento habitual CDETI que es convocatoria abierta proyectos de I más D préstamo parcialmente reembolsable hasta el 65% etcétera etcétera todo lo que os comentó Miguel ¿vale? bueno simplemente ese matiz Inocompra el otro instrumento esto es ayuda directa al comprador la ayuda a CDETI era directa al suministrador lo que pasa que como os decía le repercutía también al comprador en forma de mejor oferta y no compra esa ayuda directa al comprador en forma de bueno la gestión directamente del Ministerio de Economía y Competitividad y es en forma de cofinanciación cofinanciación utilizando los fondos FEDER fondos tecnológicos eso también os han contado lo que es ¿no? sabéis que hay zonas de convergencia zonas de competitividad bueno dependiendo del desarrollo de la región pues puedes tener mejor acceso a financiación de los fondos tecnológicos simplemente la metodología para poder optar a ir no compra es que el desarrollo tecnológico de la región sea favorecido y se actuaría digamos haciendo un convenio entre el comprador y el ministerio ahí tenéis convenios que se han firmado ya y tenéis un poco las características que también es un anticipo reembolsable por el anual y sobre todo pues que la financiación que se da a través de no compra se rige por las reglas de fondo tecnológico ¿vale? por último el último instrumento que teníamos este lo tenemos en mente realmente no lo tenemos desarrollado es un mapa de proyectos de las diferentes necesidades de compra que tienen los departamentos de la administración general del estado incluso otro paso sería incluso las comunidades autónomas pero bueno digamos aquí lo que queremos unir es todas esas planificaciones de compra que serían muy necesarias para que los suministradores se pudieran preparar adecuadamente pues de alguna manera ponerlos ponerlas todas juntas ¿no? bueno este mapa de proyectos tiene muchas dificultades y es una idea que tenemos que dar una vuelta a ver cómo lo podemos hacer para que realmente pueda ser útil pues para todas las empresas que quisieran optar o que quisieran prepararse tecnológicamente ¿vale? y luego por otro lado también estamos pensando en un instrumento que es cómo organizar la gestión de propuestas empresariales a la administración porque la administración también digamos se necesita nutrir vamos y de hecho muchas veces licitaciones surgen de propuestas empresariales ¿no? bueno pues esto queremos hacer un instrumento digamos análogo a lo que sería el instrumento coincidente ¿vale? que es un instrumento del Ministerio de Defensa en el que precisamente dice lanza una convocatoria diciendo bueno a mí me interesan esta serie de líneas tecnológicas y digamos quiero recibir propuestas y entonces dentro de las propuestas que recibe pues luego contrata las que le son más convenientes así muy en resumen porque ya voy un poco más rápido ¿vale? que se nos está echando el tiempo encima por último en mi parte digamos tenía pensado comentaros unos ejemplos internacionales como os decía no somos ni mucho menos los únicos que hacemos esto en el mundo ni los pioneros tampoco Estados Unidos lleva haciendo esto desde el año 62 y en Europa pues pues tenemos países sobre todo Reino Unido es el que digamos está a la vanguardia de estos conceptos de compra pública innovadora y bueno también otros países como Finlandia Bélgica y demás pues tienen programas y están muy avanzados en la materia ¿vale? como veis tienen distintos programas relativos tanto a compras públicas precomerciales como a compras públicas de tecnología de tecnología innovadora por ejemplo el caso de Estados Unidos pues simplemente paso ya muy rápido son fondos que se asignan a agencias federales ¿vale? a departamentos o agencias federales digamos esos fondos los utilizan para comprar servicios de I más D o sea comprar I más D a pymes que digamos puedan satisfacer sus necesidades como primera medida y como segunda que tengan un gran potencial de comercialización ¿vale? eso es en lo que sería el programa ESVIR el STTR que es el otro el otro programa pues también se exige la colaboración digamos se requiere transferencia tecnológica y se exige la colaboración de un organismo un centro de I más D ¿vale? un organismo de investigación como veis aquí esto se reserva en presupuesto o sea las estas agencias y departamentos federales digamos tienen que reservar una parte de su presupuesto para llevar a cabo este tipo de compra pública innovadora esto digamos va en línea con lo que os decíamos del 3% que se reserva o que se va o que por ahora se recomienda fuertemente que los departamentos ministeriales destinen a compras públicas innovadoras ¿vale? bueno aquí una particularidad de eso también es que los derechos de movimiento industrial e intelectual pertenecen a la empresa ¿vale? digamos estas son las diferentes fases esto tiene que ver con el diagrama de fases de cómo se realizan las compras públicas precomerciales como veis lo normal es que la primera fase sea la de menos importe sean lo que se denominan estudios de viabilidad digamos pues es una primera orientación de hacia digamos que me propones para la necesidad que tengo ¿no? y luego pues vas desarrollando las fases pasando pues eso a lo mejor estamos hablando de una dotación media una contratación de proyectos y más de de ciento y pico mil dólares a casi un millón de dólares ¿no? que sería una fase de más de posterior que sería el desarrollo de ese estudio de viabilidad que pues que me ha gustado ¿no? que me ha parecido que puede ser lo que mejor me viene para satisfacer la necesidad que tengo y finalmente bueno ya lo que sería la contratación de los productos y servicios comerciales siempre teniendo en cuenta de forma preferente a aquellos proyectos y más de desarrollados anteriormente que más me han me han satisfecho ¿vale? esto es un programa de compra pública de tecnología innovadora el Forward Commitment Procurement del Reino Unido que gestiona el BIS que es digamos una agencia homóloga ACDETI y bueno tampoco ya me voy a entretener mucho más porque el tiempo se nos echa encima básicamente es eso apoyo a a soluciones innovadoras y sobre todo un concepto quizá nuevo que es apoyo a los costes de gestión es uno de los temas que tenemos en mente para ayudar a la compra innovadora no solo es a través de los programas que os he dicho sino precisamente ayudar al comprador para eliminar esas barreras de entrada que pudiera tener pues a la hora de oye ¿y cómo llevo el diálogo competitivo? ¿cómo llevo a cabo el diálogo competitivo? oye muchas veces pues los compradores se encuentran perdidos la administración no está acostumbrada a lo mejor a este tipo de procedimiento y es básicamente una ayuda que puede ser a nivel económico o a nivel in-kind como se dice a nivel en especie o sea apoyo de personas que faciliten que la administración lleve a cabo estos procedimientos y ya está y dejo a Eva el último rato que os va a hablar ya de casos ejemplos prácticos y casos que hemos tenido tanto en inodemanda como otros casos de compra pública ay perdona pues Alemania no está aunque no te lo puedas creer a la vanguardia de esta de hecho no se me ocurre no me viene a la mente se me viene a la mente de Finlandia de Bélgica Holanda o sea hay muchos países pero la Alemania no sí lo que sí que es cierto es que en el ámbito de la comisión es donde sí quieren darle un empuje importante en particular la dirección de de industria la dirección general de industria que la dirección general de industria que lleva lleva un español lleva a Daniel Calleja que es un conocido dentro del sector de la innovación quieren potenciar el tema de compra pública innovadora fundamentalmente enfocado a pequeñas y medianas empresas así que bueno lo que están viendo es dentro del horizonte 2020 cómo implementarlo porque bueno bueno en programa Marco ya por último ya que has sacado el tema se están sacando multitud de iniciativas para llevar a cabo compras públicas precomerciales y agregación de demanda lo que decíamos unos aspectos claves de agregación de demanda porque además estos proyectos son en colaboración entre varios países precisamente para mayor palanca de la innovación incluso ya no sólo proyectos para europeos para fomentar esta agregación de demanda sino colaboración en cómo gestionar y colaboración en digamos intercambiar buenas prácticas en la materia que es ahora mismo muy importante están surgiendo mogollón perdón a multitud de proyectos tanto en el sistema de marco como lo que se espera en el horizonte 2020 vale bueno lo ven como una herramienta muy potente intentando hacer lo que hizo lo que lleva haciendo el ESBIR que ha creado un tejido de pymes bueno sus pymes son de 500 empleados que veríais que decían las nuestras son de 250 pero ha creado un tejido muy potente cuando lanzan iniciativas en un sector concreto el resultado es que se desarrollan pymes en esos sectores entonces bueno la comisión es lo que está viendo cómo hacerlo última fase de la presentación intentando dejaros un rato para debate y para preguntas y que tengáis también rato de descanso creo que tenéis luego una mañana larga y complicada los casos que hemos lanzado bueno aquí vamos a presentaros los dos primeros son casos que hemos resuelto bajo y no demanda en el último año desde que empezamos con esta iniciativa deciros que el proceso es costoso estamos tratando con administraciones con los órganos de contratación que es lo más opuesto a la innovación casi que hay en administración pública entonces lo que planteamos es cómo disminuimos esa reticencia de los contratistas a incorporar la innovación que suele suponer riesgo tú dices innovación y dicen riesgo pues lo mejor lo primero que te preguntan es ¿esto quién lo ha hecho? o sea es la pregunta ahora que estamos haciendo nuestras turnés por las comunidades autónomas contándole lo primero que te preguntan es eso ¿quién lo hace? y los que habéis vivido diálogos competitivos pues lo veis porque el diálogo competitivo asociado o no a la innovación es algo que les cuesta implementar y yo creo que Red.es que desarrolló un proceso de diálogo competitivo luego se dedicó a dar cursos por ahí a las administraciones entonces bueno en ese sentido nosotros lo que el objetivo el año pasado fue encontrar unos cuantos casos que nos permitieran también poner a prueba el instrumento el instrumento no está cerrado hemos ido aprendiendo durante este año ahora cuando hablemos en el caso de Osakidecha pues os contaremos que a lo mejor no fue tan exitoso como podía haber sido aprendimos y bueno lo hemos implementado las mejoras en los siguientes casos luego os hablaré de ADIF ADIF es una administración que creemos que ha sido un poco referente en el tema de compra pública innovadora ya desde hace tiempo y bueno y un caso un poco curioso de servicio de prisiones británico del Reino Unido ¿no? el primer caso que conseguimos con esfuerzo sacar dentro de Inno Demanda fue con la Empresa Nacional del Uranio y la Energía que es un ente público que depende del Ministerio de Economía y Competitividad a través de la SEPI y el CIEMAT y que se dedica a la producción gestión y suministro de uranio enriquecido ¿no? Con ellos estuvimos trabajando el año pasado durante casi seis meses preparando cómo podía gestionarse la licitación y cómo sincronizarla con Inno Demanda finalmente se anunció en septiembre y se adjudicó en diciembre del año pasado el objeto de contrato era mejorar la capacidad en ensayos no destructivos para nuevos procesos en inspección de soldaduras de barras contenedoras de uranio la cosa es que en USA en esa licitación dejaba la licitación abierta a soluciones no decía quiero que me implantéis un sistema de ensayos basado en esto no lo dejó abierto para que las empresas que licitaran propusieran soluciones innovadoras se lanzó una convocatoria de contratación y se daba justamente se daba ese énfasis a las innovaciones tecnológicas que estaban en el que se incorporaran a las licitaciones se realizó un diálogo durante los meses de septiembre y noviembre con potenciales suministradores buscando la solución más innovadora finalmente la solución fue un robot el concurso lo ganó una empresa que lo que hizo fue aprovechar las sinergias que tenía de conocimiento de inspección en aeronáutica creo que aquí hay bastante gente relacionada con el sector de aeronáutica venís bastante de Andalucía bueno pues unos robots que utilizaba para inspección en piezas de aeronáutica hizo desarrollo sobre él para pasarlos a un mercado que se le abría la ventana de oportunidad de entrar en un mercado que no aplicaba normalmente se dedicaba al mercado aeronáutico y entró en el mercado de las empresas del uranio ¿cuáles son las valoraciones? En USA acabó bastante contenta con el tema de Inno Demanda puesto que encontró una oferta que superaba las expectativas que en un principio había tenido se había mejorado a lo largo de ese proceso consideraba que había mejorado el objeto de contrato se había mejorado es decir que el servicio que se le iba a dar iba a ser mejor del que inicialmente preveía consiguió su objetivo que era de que estuviera instalado con las integrado en las instalaciones que tenía y unos ahorros en los procesos de inspección es decir el comprador su objetivo no es promover el tejido empresarial su objetivo es tener un producto que le funcione que le ahorre costes y que le funcione bien eso es el objetivo que en USA considera que cumplirá está en el proceso ahora de que se lo entreguen todavía por eso decimos esperado resolvieron en diciembre para el suministrador ¿cuáles fueron las ventajas? aparte de vender ese producto esa compra pues ya ha conseguido una adjudicación pero es que lo que le ha abierto es un nuevo mercado y le ha dado una ventaja competitiva porque además va a tener un referente y cuando vaya a vender eso dirá y en USA me lo ha comprado ese es un poco el objetivo y las ventajas que el suministrador que finalmente ganó la adjudicación ha encontrado en este caso en el que además se junta un tema de sinergias con otros sectores lo cual a nosotros en ese caso nos gusta especialmente ¿en ese caso en el que la propiedad industrial de la producción se quedó en la empresa? se la quedó la empresa ¿vale? yo supongo que en USA eso y además cuando nos preguntan aunque como decía Miguel es algo que depende mucho del contrato pero normalmente la recomendación y todas las directivas de las recomendaciones de la comisión y de todos los organismos que trabajan sobre esto es asegurar ¿tú para qué quieres que los IPRs? es más allá de administraciones como por ejemplo Defensa que se los tiene que dar por razones a veces de seguridad que luego se ven en un problemón para gestionar los derechos de propiedad y venderlos porque no es su negociado en una administración no se dedica a vender derechos de propiedad y entonces pues el tema de gestión de royalties le supone casi más gravoso que los royalties que pueden conseguir ¿no? entonces la recomendación general es asegúrate que a ti te actualizan eres un cliente al ser cliente primero eres un cliente preferente en nuevas versiones por ejemplo pero déjale que lo gestionen las empresas están acostumbradas a gestionar IPRs tú como administración no tienes te complica vamos pero bueno en este caso se los quedó la contratista la Consejería de Salud Vasca o sea aquí de Echa bueno pues ellos tienen una estrategia de gestión de crónicos y de enfermos crónicos y en ella se enmarcaban una serie de contratos van a sacar varios y estamos ahora mismo ya en el segundo de ellos de relacionados con teleasistencia entonces se nos aproximaron el gobierno vasco lo comentaba antes Félix cuando os decíais que la semana que viene tenéis a las comunidades autónomas hablándonos de esto pues la andaluza por ejemplo creo que está bastante sensibilizada por lo que hemos notado y los el gobierno vasco también está bastante activo en el tema de de compra pública innovadora cree en ello y como tal lo está promoviendo y en particular la osaquidecha en este caso eran los contratos de teleasistencia ahora estamos trabajando en el dos este fue en el uno lo gestionamos el año el año pasado la consejería lo que busca lo tiene muy claro quiere una mejora en los servicios de economía de la salud de teleasistencia y tratamiento de crónicos pero además tienen un objetivo muy marcado desde arriba de fomento de la innovación empresarial por eso y en particular de las pymes entonces bueno eso daba un buen punto de partida para hablar con esa administración compradora que ya venían condicionadas a saber lo que es la innovación empresarial desató bastante interés se presentaron un montón de propuestas estaban en comunicación con osaquidecha además se promovieron proyectos en colaboración tanto entre empresas creando UTE como con centros tecnológicos qué consideraciones y qué conclusiones sacamos este primer caso de osaquidecha fue exitoso en el sentido de que nos sirvió para aprender porque tuvimos un problema de sincronización básicamente y no demanda se basa como comentaba Miguel en sincronizar licitación y programa de financiación de IMADD pues aquí al fijar desde el principio los tiempos con osaquidecha los dejamos tan cerrados que un problema en la licitación que lo retrasó hizo que nos comieran el tiempo del proyecto de IMADD y no hubo tiempo fue muy poquito tiempo el que dejamos abierto de ventana para la IMADD y no se pudieron presentar proyectos bueno pues es un fracaso de los que creemos que es un éxito porque hemos aprendido y ahora ya tenemos unas herramientas que permiten ligar en caso de que haya un retraso en la previsión de anuncio de licitación se nos desplace todo en el tiempo o sea que bueno ya en el segundo caso de teleasistencia que estamos tratando ahora mismo con ellos que se ha publicado hemos solventado este problema os comentaba como casos de éxito pasado porque la compra pública innovadora ahora le damos nombre y salen muchos foros y todo el mundo lo dice y tal pero es algo que se hacía ya antes y un ejemplo uno de los ejemplos así un poco paradigmáticos porque tiene un componente internacional muy fuerte ha sido el sistema Da Vinci que es el sistema de gestión de las infraestructuras ferroviarias que desarrolló Adif en colaboración con Indra Adif sacó una licitación esa licitación que se desarrolló con Indra era una licitación en la que igual no se daba la solución sino se pedía que se desarrollara con ellos de tal manera que se consiguió un sistema de gestión de infraestructura ferroviaria altamente innovador y Adif lo implantó lo implantó en 2003 en 2003 fue cuando se implantó en Zaragoza y ahora mismo lo tienen implantado en la red de alta velocidad y en otros puntos como en la red de FEBE en el norte de España que han conseguido a través de esto Adif y Indra el tándem y el cliente lanzador y referente que ha sido Adif para este producto ha llevado a venderlo a Marruecos a Lituania está en la oferta que habréis leído en prensa porque ha sido notición por el importe que era del proyecto de alta velocidad en el AVE de Medina a la Meca que ha ganado un consorcio español superando a los franceses donde más les duele y está incorporado en esa licitación es un caso en el que la propiedad intelectual los derechos de propiedad intelectual e industrial los tiene Adif no los tiene Indra es quizá una gestión y eso lo decidieron en la contratación y está firmado a ese sentido pero en ese tándem han conseguido un mercado internacional muy potente otro ejemplo parecido pero en la gestión de tráfico aéreo es el sistema SACTA también desarrollado por Indra con AENA que igual lo han estado vendiendo y está implantado en muchos puntos del mundo gracias a la referencia que puede ser yo AENA ya lo tengo implantado hay ciertos sectores en los que tener un cliente lanzador nacional es casi obligatorio el sector de la defensa las empresas de defensa no sé si alguno perteneceis a alguna empresa que trabaje en defensa es muy difícil que tú vayas a vender a otro país y te dicen pero tu ejército lo ha comprado entonces cuando tu ejército lo compre ya venís a contármelo entonces bueno el ser cliente lanzador tiene ese plus para algunos sectores como otro de las características que Adif creemos que positivamente hace es lo que os comentaba antes incorporar evaluación de tecnología dentro de sus pliegos ya para ellos es algo normal que dentro de la oferta técnica se evalúe la tecnología con unos criterios ponderados y demás entonces bueno esto que puede ser normal en ciertas administraciones ni siquiera le llama la atención dicen no si es que yo siempre lo considero en la mayoría de mis licitaciones otras no ni se lo plantean ni saben siquiera cómo pueden evaluarlo y por último bueno este da un caso que fue uno es curioso el servicio de prisiones de su majestad británica que depende del ministerio de justicia pues bueno es un caso de cómo de un problema que tenían que era tengo un problema de unos costes de casi 3 millones de libras anuales en el reciclaje de colchones y almohadas de mis prisiones ellos tienen ese problema servicio de prisiones no sabe la solución bueno pues lo que se inició los tiempos son muy grandes pero bueno esto se anunció el contrato fijaos llevaron casi 3 años el que luego se contratara y se desplegara pero lo que nos queremos fijar es que eso que el servicio de prisiones no tiene por qué saber no sabía cómo hacer un anuncio de yo necesito comprar el qué si es que no puedo especificarlo entonces abrió ese diálogo competitivo en el que se les proponían soluciones y al final pues se llegó a unos colchones y unas almohadas que son eficientes y tal y permiten el ahorro durante el periodo de contratación de 5 millones de libras conclusiones pues bueno creemos que la compra pública es un instrumento dentro de las políticas de innovación de primer orden con un potencial creemos que estamos en unas primeras fases y que el potencial puede ser muy grande no somos los únicos que lo estamos haciendo es algo que está incipiente menos en algunos países que está más implementado pero que está en boca de todos y se están trabajando en distintos esquemas tanto dentro de la compra precomercial como de la tecnología innovadora pues España va dando sus pasos e incorporándose en el marco regulatorio y legislativo pues al final y que en los discursos políticos todas las fuerzas políticas lo vean así como un potencial pues creemos que es básico y está estimulando que es uno de los objetivos el empleo del contrato de colaboración público-privada y en particular el diálogo competitivo y el fomento de la innovación y el que las administraciones públicas vean la innovación como un no como una rémora sino como algo positivo en sus compras que se den cuenta que les puede llegar a solventar problemas técnicos y ahorraros en eficiencia y que no les ha de por qué complicar tanto la contratación nada deciros que creo que casi todos vosotros pertenecéis al sector privado no sé si hay alguien de administración o en principio sois todos bueno no sé si tampoco os pertenecéis a departamentos de ingeniería o departamentos de ventas o comerciales bueno pues yo creo que me gustaría que de esta charla os llevarais a vuestras empresas el tema de que en vuestros contactos con las administraciones si estáis en unos departamentos de venta y tenéis un cliente institucional pues se lo hagáis llegar y decir si existe esto y se está gestionando desde el Ministerio de Economía y Competitividad de CDETI vamos a intentar entre todos como decía Miguel eliminar reticencias y llegar desde un lado desde el lado de la oferta y desde el lado de la demanda a potenciar algo en lo que realmente nosotros nosotros creemos y creemos que puede ser útil para las empresas para desarrollar vuestra innovación que tengáis unos clientes de referencia que el cliente público sea un cliente inteligente y que busque más allá de dar un buen servicio pues busque que el tejido empresarial se desarrolle entonces bueno más allá de eso si no tenéis relación con las administraciones también deciros que por supuesto tenéis nuestro contacto para los proyectos de I más D asociados o no a una licitación y que CDETI es su objetivo el promover la innovación empresarial que las empresas innovadoras se encuentren las menos trabas posibles que encontrar la herramienta más apropiada para apoyaros sea aquí o sea fuera cada vez más fuera no podemos dejar de pensar que os hablaban imagino del horizonte 2020 se hablan de 80.000 millones es un montón de millones a los que pues España contribuye contribuimos todos con nuestros impuestos y hay que intentar retornar de una manera competitiva y peleando por ellos y las empresas españolas bueno pues tenemos empresas muy buenas tecnológicamente y creemos que podemos echar una mano desde CDETI en financiaros en apoyaros vía contratación pública innovadora o acompañaros a la comisión a pelear por participación y un poco de hueco en los programas europeos o internacionales de colaboración así que yo creo que ahora sí queremos dejar un ratillo de debate seguro que Félix además tiene alguna pregunta de las difíciles si no la proponéis vosotros pero vamos espero que haya alguna pregunta que incluso no podamos contestaros y tengamos que deciros pues oye este así que venga la difícil una característica interinsecada de un proyecto de innovación es la alta probabilidad de fracaso una adjudicación pública definitiva si el proyecto de innovación fracasa como se excepciona claro estamos hablando en la compra pública de tecnología innovadora estamos hablando ya de un desarrollo muy cercano a producto en el que el riesgo es mucho menor en la compra pública precomercial que compra si más de pura el riesgo de fracaso existe y por eso lo que se analizan son soluciones y la solución puede llegar y no llegar luego a un puerto de lanzar una compra normalmente cuando estamos hablando ya de compra pública de tecnología innovadora de no demanda estamos ya en unas fases en las que casi se asegura el conseguir pero es algo que tiene que quedar atado entre el contrato que se haga con el comprador con el comprador son dos procesos como decía Miguel el de la licitación y el de la innovación eso que ahondaba en que están sincronizados pero sean independientes eso viene dado porque es que la ley de contratación es súper estricta y que no pueda dar lugar a problemas o invalidaciones de compras porque crean que ha habido interferencia entonces tienen que estar muy sincronizados pero desligados y el proyecto de IMAXD a lo mejor puede al final llegar o abrir una vía que no se termina pero el producto por supuesto tiene que estar entregado luego entonces tiene que estar acotado pero estamos hablando de una fase de innovación que es casi una y pequeña es un desarrollo más cercano del ahí por darse el caso podría dárselo porque es muy difícil digamos los riesgos se acotan más que en un proyecto de IMAXD normal está casi más que no se llega a lo mejor puede hacer un tema de retrasos un proyecto de IMAXD también tiene una incertidumbre en cuanto al plazo de ejecución pero bueno hay que acotarlo y normalmente los casos que estamos viendo ya son casos bastante pues eso un paso de una tecnología desarrollada en un sector a otro y demás que tiene su parte de desarrollo pero menor y dicho en la compra pública pre comercial digamos se estipula una de las cosas que hay que tener en cuenta es que el comprador y el suministrador tienen que compartir tanto los riesgos como los beneficios entonces sobre todo sobre todo en la parte claro digamos la compra pública y tecnología innovadora estaría en lo más cercano a mercado aquí el diagrama que decíamos de fases la compra pública pre comercial como sí que estás comprando fases realmente muy lejanas a mercado ahí por supuesto eso ya incluso no se rige lo que os comentaba Eva de las diferentes vías de contratación no se rige por la ley de contactos del sector público eso sí tú compartes beneficios puede ser un servicio y más de que te venga muy bien para satisfacer las necesidades pero los riesgos están ahí y bueno tú estás también comprando o sea digamos tienes que participar de ese riesgo o sea si tú quieres llegar a una necesidad o un fin que tú necesitas y que es difícil de llegar tendrás también que arriesgarte no es un poco la idea de lo que transmite ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? Y esto se supone que es solo de carácter nacional ¿no? La compra pública de privadores para empresas españolas o puede presentarse competidores Eso es muy interesante porque la ley de contratos por la que el licitador no existe licitación nacional eso vamos está prohibidísimo tú sacas una licitación y ya tienes que publicar en el diario oficial de la Unión Europea con lo cual el que compra nunca puede decir que solamente va a comprar nacional eso no puede decirlo hará lo que quiera ya mirará luego las formas en sus criterios de evaluación para decidir si quiere un cliente un proveedor nacional con lo cual la licitación está abierta ¿Qué pasa? Que el proyecto de I más D y eso se dice muy claramente en el anuncio de licitación dice que las empresas que quieran concursar podrán acercarse a CEDETI o a la entidad correspondiente del país correspondiente para financiar su I más D nosotros nos regimos por el encuadramiento comunitario de ayudas de estado a la I más D ayudas nacionales a la I más D nosotros CEDETI solamente financia a empresas nacionales ¿vale? pero lo cual no quiere decir que una empresa alemana financiada con su I más D con fondos propios o con su agencia de financiación se presenta al concurso y haga una oferta buena buena tecnológicamente y buena financieramente porque ha encontrado financiación pero el himno demanda sí que es solamente para empresas nacionales pero en el anuncio se dice eso además puedes ir a CEDETI o a cualquier otro porque no se puede restringir en la contratación tú no puedes decir que contratas a una empresa nacional y es muy importante mantener en la publicación del anuncio la igualdad y la concurrencia competitiva o sea del proceso o sea eso digamos eso tiene que ser así con lo cual dejas abierto a la posibilidad de que se financien en su país luego las empresas españolas se pueden beneficiar de que la oficina británica esté muy desarrollada las empresas españolas o británicas o sea nosotros podemos utilizar podemos presentarnos a su oferta sí sí por supuesto por supuesto claro hombre lo ideal aquí y hablando del mapa de tecnologías pues lo ideal sería saber cuáles son las licitaciones futuras no solamente españolas sino de cualquier sitio y prepararte y decir ahora vienes a CEDETI venid a CEDETI todos los que queréis concursar el año que viene en un concurso en Reino Unido y os preparamos os financiamos los proyectos y concursáis en mejores condiciones aquí muy eso son algunas de las trabas que hay a la hora de implantar esto es que ninguna administración quiere abrirlo y que se beneficien empresas que no sean suyas entonces como eso no se puede cortar de ninguna manera pues por eso es una de las pegas para que el mapa de licitaciones pues también cueste lanzarlo y haya que pensarlo muy mucho pero por supuesto eso es viable la cosa es que con los concursos los concursos que salgan en el ámbito nacional al prepararlos con ellos y jugar con esos tiempos pues ya si nosotros sí que conseguimos sincronizar con el tiempo de la licitación lo que es difícil es que la empresa alemana consigan esos mismos tiempos tan cortos financiar su proyecto ni más de con su agencia nosotros sí porque ya hemos anticipadamente ya hemos estado trabajando en eso pero en teoría hay que ser muy cuidadoso con el tema de que no te puedan invalidar el contrato ¿te referías a que las empresas españolas se benefician con un comprador británico o frente a empresas británicas? frente a empresas británicas es que no sé no sé si te referías es decir ellos tenían mecanismos eran como más activos sacan más concursos o simplemente no activos en compra pública no van a lo que pasa que el comprador ten en cuenta que si es un concurso británico es una licitación sacada en el Reino Unido digamos ya no podemos activar los instrumentos estos porque nosotros nos tendríamos que poner de acuerdo con el comprador público para con lo cual digamos las empresas españolas no se benefician en el sentido de un apoyo a la I más D o con un igno compra para participar en esa licitación ¿sabes? hombre se benefician pero como las holandesas y como el resto de Europa en que hay un concurso que está abierto para el resto de empresas ¿no? pero aquí cada estado busca por eso el beneficio de su desarrollo de sus pymes de sus empresas ¿no? lógicamente bueno eso es vamos Félix tienes ganas seguro de hacer una pregunta ¿qué cosa que me ha provocado? quizás un comentario me pongo aquí cerca porque si no no a margen de que pero se pone cerca de mí no se pone cerca de Miguel que también tiene pinganillo ¿eh? yo le hago así y no quiere no sé si veis la diferencia entonces porque si no no sale recogido en el vídeo en la parte de audio ¿no? entonces y sabiendo que nos queda ya muy poquito tiempo quizás un comentario observación y es que pensad en el caso por ejemplo de defensa además de la posible dificultad que pongan los interlocutores de defensa para entrar en una posible licitación ¿quién puede ser entre comillas vuestro enemigo vuestro rival a la hora de poder entrar en un proceso de estos? los rivales son los que ya están los que han estado tradicionalmente las empresas grandes entonces tenéis que pensar diseñar una estrategia nueva de entrada es decir de la misma manera que en Estados Unidos también el motor ha sido fundamentalmente el departamento de defensa y por ejemplo en la NASA pues hay un 20% de los trabajos que están reservados a pymes cosa que aquí de momento pues no tenemos esa esa facilidad dicen no mire es que el 22% de los contratistas para esto tienen que ser pymes aquí esto no lo tenemos y bueno pues o sea no tenemos la misma facilidad tendréis que buscar algún tipo de unión no sé si entre vosotros o incluso con alguna de estas empresas grandes para poder entrar en este tipo de licitaciones desde el principio esto que a priori puede ser incluso una ventaja para las empresas grandes algunas de ellas lo perciben como una amenaza y fuerte es decir yo tengo alguna experiencia en algún proyecto concreto donde habíamos conseguido hasta 8 millones de euros para poder hacer el desarrollo del modelo de negocio desde un clúster en un proyecto de estos las dos o tres empresas más grandes acabaron en particular la más grande acabó liderando el proceso y eso se cortó porque suponía poner en la mesa de negociación a nuevos agentes a nuevos interlocutores en este caso con el Ministerio de Defensa entonces pensar en esto de manera abierta pero estratégica es decir que no solamente tenéis que convencer a la administración sino que posiblemente tenéis que desplazar algunas de las empresas habituales en este tipo de foros ¿verdad? sí esto ocurre igual en temas relacionados con salud es decir que hay grandes suministradores muy grandes suministradores en muchos casos multinacionales que están ya ahí entonces el desplazar eso pues exige un esfuerzo vamos al margen de tener suerte y todas esas cosas un esfuerzo muy fuerte yo no sé si nos queda cuatro minutos quiero agradeceros vuestra presentación yo creo que ha sido tan estimulante que todavía están reaccionando para poder emitir sus yo creo que seguro que de algunos de esos proyectos que vais a presentar hoy innovadores y tal y nuevos productos alguno tendrá comprado el público ¿no? no lo sé porque estoy anticipando no sé estoy viendo cosas raras que no sé exactamente muy innovadoras digo a lo mejor quién sabe uno de esos productos puede comprarlo alguna administración ¿no? y a lo mejor no volvemos a ver las caras me viene un poco en los últimos minutos me viene un poco el comentario aquel del jesuita y del tabaco ¿no? dice padre, padre ¿puedo fumar mientras rezo? dice no hijo eso no se puede hacer tú estás rezando y tú estás en esto en concreto hay que formular la pregunta de otra manera dice mientras fumo puedo rezar eso sí entonces ¿alguno de estos productos puede tener un usuario público? dice por supuesto por supuesto por supuesto que sí sin saber el producto pero vamos que venga la administración y que nos compre eso siempre es una cosa interesante a priori no sé si no hay ninguna cosa más cortamos ahora venimos de esta manera en vez de hay 30 hay 32 minutos con la idea de empezar hay 25 y ajustarnos en lo posible a los plazos para empezar en la siguiente sesión muchas gracias gracias aplausos